Te recuerdo entre las calles de Sweet Avenue Entre las luces de Trafalgar Square Tu cara ante mil sombras en C.D. Car No sé si quiero verte cantar Si Macarny te viene al pasar Tú le ves y eso es una señal Hay que matar al padre, vuelve a empezar Llévate un souvenir y goodbye Luzes gris Y yo te estimo MES 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 Y Dios salvó la reina Que es blanda sin ti Que es blanda sin ti Oh 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 Sabes que no todo será igual No más noches de fiesta, ni un bisfinal Ni conciertos de mar y aeropla No más pizzas de congelador No más noches de suelo y colchón No habrán nunca más calles ni más ciudad Para poder volverte a encontrar Luzes gris y cambias de autor ¿Por qué? No sé ¿Por qué estamos allá? Que es Londres sin ti